La fiebre futbolera con miras al Mundial de Qatar 2022 ya se siente en Bolivia, donde una muestra invita a dar un paseo por algunos momentos icónicos en la práctica profesional del balompié, a través de las diversas texturas, colores y estilos de camisetas nacionales e internacionales. Casacas, poleras, polos, playeras, franelas, no importa el nombre que se les ponga, las camisetas son una parte vital dentro de la pasión que levanta el fútbol y eso lo sabe bien Guillermo Sainz, el coleccionista promotor de la exposición Casacas, los colores del fútbol, que se lleva adelante en La Paz. Ya tengo más de 300 camisetas en mi colección y la idea de hacer esta exhibición nace a partir de que un par de años yo vivía en Londres y ahí pude vivir y pude ir a una exhibición de camisetas de fútbol, por supuesto más extensa, más grande que la que tenemos acá. Fanático de familia, nieto del fallecido dirigente deportivo José Chacho Saavedra Vanzer, Sainz, empezó a coleccionar camisetas prácticamente desde la cuna, pues el día en que nació, sus padres le pusieron la del equipo de sus amores, el The Strongest. Muchas de ellas le llegaron como obsequio y otras tantas las ha comprado él mismo cada vez que ha tenido la oportunidad de visitar otros países. La iniciativa se empezó a gestar hace unos tres años cuando Sainz vivía en Londres y pudo visitar una muestra enorme de camisetas que le llevó a preguntarse por qué no hacer algo similar en mi país con la colección y las capacidades que tengo. Habla la productora general y directora creativa de la muestra, Ivana Terrazas. Este proyecto ha sido pensado y armado con el formato de un museo, que la gente pueda ver y poder tomar en cuenta el diseño de las poleras, la historia de las poleras y cómo este va linkeado con la pasión y el fanatismo que tiene la gente con el fútbol. La exhibición está organizada por épocas para dar un recorrido de texturas e historia que comienza en la década de 1980 con camisetas como la que usó el The Strongest en 1982 o las de las selecciones de Francia y Bolivia de 1988. La muestra estará abierta hasta este domingo 11 de septiembre en el INI Espacio en La Paz y tendrá como próximo destino Santa Cruz con miras a llegar a otras regiones bolivianas antes de que inicie el Mundial.